Los cines este fin de semana fueron abarrotados ni más ni menos que por una gran película. Los Cuatro Fantásticos fue la más taquillera este fin de semana en las salas mexicanas al ingresar la cantidad de 67.392.886 pesos, además de la asistencia de 1.336.949 personas. Con esta cifra la nueva adaptación del cómic de Marvel ha acumulado desde su estreno la semana pasada la cantidad de 82.855.282 pesos, además de un aforo de 1.662.910 cinéfilos. Es por eso que este largometraje ha desbancado en segundo lugar a Misión Imposible Nación Secreta que del 7 al 9 de agosto había reunido 27.864.736 pesos, además de que no es la única película a la que ha tocado salir de estas filas. También Exorcismo en el Vaticano que había sido una de las películas más esperadas, además de que cabe recordar que Los Cuatro Fantásticos fue una de las películas más esperadas, ya que con toda la fiebre de los superhéroes que está atravesando la taquilla no solamente de México sino del mundo entero, era una de las grandes promesas. Es por eso que los invitamos a que se mantengan muy pendientes de este noticiero porque tendremos para todos ustedes sus accesos dobles para que nos acompañen a pasar una noche sensacional con Los Cuatro Fantásticos. Para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba. En Cinépolis VIP te queremos consentir.